Bienvenidas y bienvenidos a Aprendiendo GTD, una iniciativa promovida por Optima Lab. Optima Lab es una red productiva que ayuda a personas y organizaciones a ser más efectivas para lograr sus resultados. Es también el Certified Partner de la David Allen Company para España y la única entidad avalada para impartir sus cursos, módulos y programas de formación GTD con garantías. Bienvenidos a Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo, yo soy Luis y yo soy Sergio. En primer lugar vamos a dejaros algo de información que puede ser de vuestra utilidad. Bueno pues primero recordamos que continúa abierta la inscripción para el primer curso abierto de nivel 1 en Barcelona, que tendrá lugar los días 30 de septiembre y 1 de octubre y está ya ahí, así que quienes os queráis animar, os queda poquito ya de plazo. Solo una semana después tenemos el curso abierto de nivel 1 en Madrid, que será impartido los días 7 y 8 de octubre, así que a aquellas personas que por localización en la zona centro sea más interesante, pues que sepáis que tenéis esta otra opción. Y por otra parte seguimos impartiendo módulos online complementarios a la formación oficial de nivel 1, muy pronto tendréis disponibles nuevas fechas y para finalizar, pues sabéis que está al caer la formación oficial de nivel 2 en abierto y muy pronto podremos aportaros fechas concretas, así que atentos y atentas. Y ahora sí, pues comencemos con el episodio. Bueno, pues vamos a empezar en este episodio a hablar un poquito sobre cómo gestionar nuestro espacio de trabajo, siguiendo siempre los consejos y los principios que nos propone GTD. Este tema lo hemos tratado mucho en las comunidades de Telegram, pues hemos visto cómo cada uno tenía organizado su espacio, qué consejos podía dar, qué utensilios utilizaba. Y bueno, pues pensamos que compartirlo un poquito, no tanto desde el punto de vista personal de cómo lo hacemos nosotros, sino cómo se recomienda para GTD, va a ser bastante útil para todos vosotros. Bueno, ¿qué nos dice GTD sobre nuestro espacio de trabajo? Bueno, pues David Allen no profundiza estrictamente en cómo tiene que ser este espacio de trabajo, pero sí da algunos consejos en sus libros. Por otra parte, de la metodología en sí misma podemos extraer muchos tips que nos ayuden a la hora de estar a lo que estamos. Vamos a ver algunos de ellos. Bueno, David Allen nos habla de la necesidad de disponer de un centro de operaciones, un lugar físico de control desde el que poder abordar nuestro trabajo diario. Entonces, bueno, hay una serie de buenas prácticas que podemos seguir a la hora de establecer su ubicación o diseñarlo, que no lo tenga diseñado, rediseñarlo si ya lo tienes. Y bueno, en su base es imprescindible disponer de un espacio para trabajar sobre documentos físicos. Esto quiere decir tener un espacio en tu mesa para poder leer un documento, para poder escribir, para poder, etcétera, un espacio en blanco. Y fundamental, disponer de una bandeja de entrada física, ¿vale? Que pueda albergar temporalmente todas nuestras capturas físicas. Cualquier persona, en mayor o menor medida, ¿no? Aunque trabaje en el mundo digital, por decirlo de alguna manera, siempre va a tener algún tipo de, algún tipo de captura física. Entonces, esto es la parte fundamental, podríamos decir, que cualquier espacio de trabajo, una persona, pues bueno, no ya que aplique GTD, sino que, bueno, medianamente efectiva a la hora de abordar su trabajo, pues debe cumplir, ¿vale? Pero luego tenemos, pues mucho más, una serie de tips que vamos a ir renumerando y, bueno, exponiendo un poquito cada uno de ellos porque cada uno, pues tiene su motivo de ser. Entonces, bueno, venga, ¿quién empieza? Vamos a ir, ¿empezamos con el primero? Empiezo yo, que este además yo sí que lo uso, que es replicar los espacios de trabajo, sobre todo cuando tienes más de un espacio de trabajo. Yo, por ejemplo, tengo dos oficinas, también trabajo desde casa, entonces no son exactamente iguales, pero sí tengo los mismos elementos en cada uno de ellos. Esto está demostrado que produce la carga cognitiva y, al final, bueno, pues si tú tienes tu espacio organizado igual, para ti ya es un punto de salida ya en un sitio común. Evitas distracciones y te pones a trabajar y a estar a lo que está rápidamente. Venga, Ano, lo siguiente. Pues, bueno, yo creo que es de lógica el que necesitas un espacio de trabajo que esté limpio, que esté ordenado y que cada cosa esté en su sitio, que esté donde tiene que estar. Lógicamente, pues si tienes un espacio de trabajo que es un batiburrillo y te pasas más tiempo buscando las cosas que pudiendo capturar o pudiendo trabajar, pues lógicamente es un ladrón de tiempo en sí mismo. Bueno, otro que tenemos aquí anotado es que las herramientas de uso continuo pues tienen que estar visibles y a mano, ¿vale? Si, por ejemplo, tú tienes la costumbre de capturar por medio de papel y bolígrafo, por ejemplo, pues lo lógico es que tengas tu libreta, tu pila de papeles que utilizas para capturar y tu bolígrafo, pues muy a mano. Claro. Es lo mismo ocurre con el resto de herramientas. Claro. Cualquier ejemplo que una persona... Cualquier cosa que uses habitualmente tiene que estar en tu mesa y lo que no uses habitualmente no tiene que estar en la mesa para que la mesa tampoco esté llena de cosas. Efectivamente. Bueno, pues el siguiente es tener el material de apoyo cercano, pero cuando digo cercano es a mano, porque eso elimina opciones de procrastinación, ¿no? Que acabes diciendo tengo que coger la tabla esta, la tengo en el archivador, bueno, ya lo haré luego. Entonces, aunque como decíamos en las bandejas de entrada trabajamos mucho en entornos digitales, siempre hay papel. Entonces, todo este papel de material de apoyo de tus proyectos lo tienes que tener siempre a mano para poder acceder a él en el momento que lo necesites. Bueno, el siguiente tip enlazaría un poco con lo que acaba de comentar Luis, que es tener un archivo físico que sea accesible y que sea fácil de recuperar y, sobre todo, fácil de archivar. A mí, por ejemplo, me pasa mucho en mi trabajo que si no puedes archivar una cosa muy rápidamente lo das a una bandaja que tengo de archivo y ahí se puede tirar bastante tiempo. Entonces, es importante sostenerlo. Sí es cierto que cada vez tenemos más archivos digitales, pero bueno, como decía Luis, se sigue generando papel, se sigue generando cosas que tienes que conservar en formato físico y lo que tienes es que tenerlo bien organizado. Bueno, pues el siguiente es tener un espacio aislado dentro de las posibilidades de cada persona, con el fin de minimizar las interrupciones externas. Algunos de ellas posiblemente no se podrán evitar, pero bueno, tenemos que tratar de minimizarlas en lo posible. Luego, cada persona tiene también una capacidad diferente de abstracción, etcétera, etcétera, a la hora de trabajar, pero todo lo que podamos hacer para mejorar ese campo, pues es indudablemente muy beneficioso para poder concentrarte y estar en lo que estás cuando trabajas. Y luego ya, es que esto está muy relacionado con lo anterior, que es alejarnos de las fuentes de distracción. O sea, si tenemos algo que continuamente nos llama la atención, pues es mejor quitarlo de la sala o intentar buscar nuestro sitio de trabajo que esté alejado de una ventana retrasar cosas, pues las cosas que sabemos que nos van a distraer, también tenerlas lejos para que no nos distraigan. Y luego, por último, tenemos que tener un lugar que sea cómodo para trabajar, que sea económico, que tengamos una silla que sea cómoda, tener la iluminación suficiente, etcétera. Bueno, todo esto que ya sabemos de tener la pantalla a la altura de los ojos, etcétera, que de alguna forma no estemos incómodos y nuestra productividad se vea mermada por este tema. Bueno, pues esto es así en su base la lista que teníamos. Bueno, básicamente, como podéis ver, esto se puede casi resumir en tener cerca aquello que nos puede ayudar y tener lejos aquello que, al contrario de ayudarnos, lo que va a hacer es interrumpirnos, ¿no? Y, bueno, aparte de esto, de nuestro espacio físico, sí que hay que hacer un pequeño apunte a... Bueno, hay personas que trabajan mucho tiempo fuera de su casa, quien trabaja en casa, de su oficina, etcétera, etcétera. Y es posible que les sea muy útil, en estos casos, pues llevar una pequeña oficina portátil, muy básica, con ellos, bien diseñada, porque, bueno, llevar todo lo que te pueda hacer falta cuando estás fuera, pues puede ser... puede marcar una gran diferencia a la hora de aprovechar pequeños tiempos muertos o abordar algún tipo de imprevisto, ¿no? Estar preparado frente a todo esto, pues puede significar diferencias muy importantes entre aprovechar las oportunidades que nos vayan apareciendo o desaprovecharlas totalmente porque no estamos preparados. Y, bueno, al final, pues es esto. Tu base de operaciones tiene que facilitar tu flujo de trabajo diario para estar a lo que estás, ¿vale? Simplemente alejar lo que te lleva... lo que te aleja de este punto y acercar lo que te lleva a él. Y, bueno, después de todo esto que hemos visto así un poco en plan general, pues habíamos pensado que podría ser buena idea, que podría ser interesante para los oyentes, pues que cada uno de nosotros cuente un poquito así por encima, pues cómo son nuestros actuales espacios de trabajo, si tenemos uno, si tenemos más de uno, si... pues cómo son, qué les diferencia si tenemos más de uno o qué les acerca. Luis ya comentaba, por ejemplo, que él aprovecha mucho este tema de replicar los espacios de trabajo, ¿no? Que es, por ejemplo, algo muy importante. Esto aplica también... aplica a cualquier cosa en realidad. Esto aplica también a un ordenador, ¿vale? Hay personas que trabajan con dos ordenadores y hacer uso, por ejemplo, pues de estructuras de archivos, pues no lo sé, en la nube, por poner un ejemplo, ¿vale? Que vas a tener lo mismo en un sitio que en otro y en el mismo lugar, pues es algo tremendamente importante a la hora de restar carga cognitiva al cerebro en el momento en el que tú tienes que buscar algo, pues si en cada ordenador que trabajas lo tienes en un sitio diferente, pues esto es un problema, porque tienes que estar pensando todo el tiempo. ¿Dónde tengo esto? ¿Dónde tengo aquello? Entonces, bueno, ¿quién se anima a comenzar a describirnos, pues cómo son sus espacios de trabajo? Empiezo yo. Empiezo yo. Porque es que, bueno, yo, por ejemplo, para mí el espacio de trabajo fundamental es el ordenador. Entonces, el ordenador de casa, que es un portal y el de la oficina, son dos órdenos diferentes. Como tú decías, usamos Dropbox como sistema de la nube de la oficina, con lo cual lo tengo todo replicado en los dos ordenadores exactamente igual. Y lo que hago en uno, se actualiza en el otro. Pero es que luego tengo el escritorio sincronizado, con lo cual la configuración de escritorio que tengo en un ordenador se replica en el otro. Y tengo los iconos del dock lateral, vamos, los accesos rápidos a aplicaciones los tengo configurados exactamente igual en los dos ordenadores. Con lo cual, para mí, un ordenador u otro, lo único que diferencia es que la pantalla es más grande y que uno es portátil, ya está. Eso me hace que me ponga el ordenador y no tengo que pensar ni ya sé dónde está todo. Luego, tengo dos oficinas y en casa son los tres puntos en los que principalmente trabajo. De una oficina no os puedo comentar nada porque está en obras, con lo cual todavía no la he terminado. Pero la oficina normal, lo que tengo son dos sistemas de archivos. Tengo un sistema de archivo definitivo, digamos, que es, por ejemplo, facturas de años anteriores, proyectos finalizados, que eso está en un armario, en la cocina y que eso solamente se accede cuando hay un problema, con lo cual no es de uso habitual. Pero luego tengo el archivo habitual, que antiguamente tenía un book de ruedas, de estos de carpetas colgantes. Pero como me estoy moviendo últimamente, unos días trabajo aquí, otros días allí, ahora en cuanto termine la nueva oficina ya voy a estar en tres sitios a la vez. Lo sustituí hace como un año por una especie de cajita de plástico con carpetitas dentro, con carpetas ya como un acordeón, como un fuello, una carpeta de apoyo. Y eso es el archivo y el material de apoyo, porque como cada carpeta es una cosa, pues ahí tengo las facturas de la empresa que ya están contabilizadas, las pendientes de pago, el material de apoyo, el material de espera. O sea, tengo todo ahí ordenado por carpetas, con lo cual, cuando sé que no lo voy a necesitar, se puede quedar en la oficina, pero si sé que voy a estar un día de lado a escoger esa carpeta y sé que llevándome esa carpeta me llevo todos los documentos físicos que necesito. Y lo que sí que tengo en los dos sitios es una bandeja de entrada, en todos los sitios. En mi casa es un cajón donde van las cosas, en la oficina es una bandeja física donde me va, que principalmente me dejan cosas, y en la oficina nueva pues tendré una bandeja física donde principalmente me dejen cosas. Y esa es toda la organización de tiempo. Y mi famoso elevador de monitor. Que fue muy famoso en el grupo de Telegram. Me convertí en un influencer con eso. Sí, sí, se lo compró un montón de gente porque ahora es que está muy bien. Así que venga, Manolo, ¿tú cómo te organizas? Porque tú realmente tienes el puesto de trabajo del banco, ¿no? Sí, a ver, lo mío, yo no puedo, vamos, no replico puestos de trabajo porque sé que esto ya me he repetido muchas veces. Trabajo en un banco. Y entonces, bueno, con los puestos de trabajo nos vienen un poco hechos, ¿no? El elevador del monitor lo tengo ahora en mi oficina, en mi despacho, ahí tengo un despacho. Además, de hecho, en casa tengo un Mac y en el trabajo tengo un PC, o sea, no tiene nada que ver un ordenador con otro, no tengo posibilidad de replicarlos. En cuanto al tema del sistema de archivos, sí tengo un bug de cajones, como tú tenías anteriormente, y recuerdo que, bueno, desde hace muchos años ya cuando leí el libro de David Allen me compré una etiquetadora, lo decía en el primero, y tengo todo ordenado las carpetas por orden alfabético y las voy etiquetando, etcétera. Lo sigo haciendo de esa forma manual, ¿no? Para todo lo que es la documentación que se genera, ¿no? Cuando le mando una carta certificada a un cliente, que todavía se mandan cartas certificadas, pues tengo que guardar copia de la carta, tengo que guardar el recibí, etcétera. Y eso lo tengo de esa manera. Bandejas en el despacho tengo tres, también siguiendo un poco la metodología de GTD, tengo una que es una bandeja de entrada. Tengo otra donde pongo asuntos en curso, que son cosas que no puedo tener todavía archivadas, pero las quiero tener recogidas, no las quiero tener por ahí en medio. Y luego tengo otra de archivo que intento nunca depositar nada ahí porque si no se puede quedar durante mucho tiempo, porque al final no terminas de mirarlo. Suelo intentar archivar sobre la marcha, si es posible y si no, pues mandar documentación a destruir o lo que haga falta. Y luego aparte, pues tengo otro puesto dentro de la oficina también, que es un puesto de caja, que eso es lo menos ergonómico que hay. Pero bueno, sí intento tener replicado en el ordenador todo el escritorio que tengo en el despacho. De alguna forma que sea la misma forma de trabajar, que tenga los íconos en el mismo sitio. Y bueno, dentro de la oficina sí tenemos una especie de nube interna. No es realmente una nube, es un servidor, es un disco duro. Y ahí tengo todas mis carpetas y toda la información que necesito en cualquier ordenador que me conecte de la oficina. Y luego en casa, bueno, pues tengo mi Mac. Ahora, bueno, un poco sustituí el portátil que tenía, que era bastante antiguo, por un Mac Mini. Que ese, bueno, pues igual, más o menos replica pues el Mac que tengo en el escritorio. Y reconozco que tendría que tenerlo más ordenado. Muchas veces se van quedando cosas por encima. Sobre todo gadgets, ¿no? Que pides cualquier cosa, la estás probando, la dejas ahí al lado del ordenador y cuando te das cuenta, bueno, pues tienes ahí un desbarajuste y un montón de cacharros importante. Y bueno, pues periódicamente intento recogerlo todo para que no me distraigan, para que no me molesten para la hora de trabajar. Y bueno, esencialmente un poco más. Sergio. Bueno, yo no tengo tampoco mucho que aportar, aparte de todo lo que habéis dicho. Mis espacios de trabajo son simples y yo tengo también un espacio de trabajo en mi oficina y tengo un espacio de trabajo en casa. Los tengo replicados en todos los sentidos que puedo, ¿vale? Salvo en el tema de archivo, etcétera, porque es algo muy diferente, pero los tengo replicados en la medida que puedo. Me gusta tener la mesa siempre limpia, ¿vale? Siempre absolutamente recogida. Yo en mi mesa habitualmente lo que tengo es básicamente una bandeja, como bandeja de entrada, el ordenador, el monitor, un disco que tengo al lado del pie del monitor, un disco duro que es el que tengo conectado al ordenador para que haga las copias de seguridad. Y el teclado y el trackpad. Y bueno, en el caso de mi casa tengo también una lamparita, un flexo de estos de luz, ¿vale? Y nada más. Tengo una especie de libreta que me compré hace tiempo en Amazon. No es una libreta, es una carpetita. Es una carpetita que tiene arriba como una pinza, ¿no? Que pesa bastante y luego tú le pones unos recambios que son de estos de cortar, de tirar por ellos y arrancar, ¿vale? Por la parte superior. Esto es algo que compré ya hace unos cuantos años y me es tremendamente útil porque capturo ahí cuando estoy en el ordenador. Antes, hace tiempo tenía la costumbre de capturar directamente en el ordenador, ¿no? Como tengo el programa que utilizo de gestión de listas, pues capturaba directamente. Desde hace ya bastante tiempo capturo un papel. Es mucho más cómodo. Tengo esta libreta ahí que ya os digo que como es pesada, pues escribes cualquier cosa en una hoja, garabateas ahí lo que sea, tiras de ella y como la estructura pesa ni se mueve de la mesa. Arrancas la hoja fácilmente, la he hecho en la bandeja de entrada y luego aclaro, aclaro desde el papel. Es muy cómodo esto. Y el resto de la mesa pues libre. Libre, me gusta tenerlo libre. En cuanto tengo cosas por ahí en medio porque estoy trabajando sobre algún documento, lo que sea, termino, lo recojo todo. Cada cosa va a donde debe ir. El material de oficina igual. Tengo cajones. Cada cajón pues tiene sus cosas, ¿no? En el más accesible, en el de arriba del todo, pues tengo herramientas que uso así bastante habitualmente, como una grapadora, cosas de este tipo, ¿no? Y según van bajando los cajones, pues cuanto más abajo cosas que uso menos frecuente, ¿vale? Por ejemplo, en el de abajo del todo pues tengo folios para reponer y tengo cosas de este tipo. Entonces, bueno, es importante pensar en estos pequeños detalles porque luego en tu día a día pues te hacen la vida más cómoda, ¿no? El mero hecho de organizar, de llevar las cosas a lo que tengas más a mano, pues lo que más usas y lo que tengas un poquito más alejado o que te haga tener que agacharte para recogerlo, pues cosas de uso menos frecuente, pues son temas importantes. En cuanto a los ordenadores, tengo también más de un ordenador y lo mismo. Yo trabajo, como contaba Luis, básicamente en la nube, así que no tengo problema. Cada uno de mis ordenadores tiene los mismos datos. Yo todo lo que tengo en local no tengo nada, prácticamente. Entonces, sí me garantizo que si yo estoy utilizando mi ordenador fijo, la estación fija que tengo, un Mac Mini que tengo en la oficina y luego me voy al portátil, pues vamos, que lo que tengo es básicamente igual. De hecho, los tengo, tengo hasta el mismo fondo de pantalla, lo tengo todo, ¿vale? Es imperceptible prácticamente pasar de un a otro, salvo esto, el tamaño a la pantalla y etcétera, etcétera. Y bueno, en otro plano, pues no sé, el tema que comentábamos de la pequeña oficina portátil, yo esto lo uso, ¿vale? Tengo mi mochila. Yo todos los días cuando me voy a la oficina llevo mi mochila con mis cosas. Ahí va el portátil y va, pues bueno, mi pequeño kit de cosas necesarias. Siempre llevo una libreta y bolígrafos, siempre llevo los cargadores que necesito, siempre llevo adaptadores para el portátil para poder conectar, pues lo que sea, por VGA, por USB, por lo motivo que sea. Estos portátiles modernos ya sabéis, el MacBook que tengo tiene un par de puertos USB-C y no tiene más. Entonces, si no estás un poquito preparado para esto, pues en un momento dado se te puede presentar la necesidad de conectar cualquier cosa y no puedes, ¿no? Y bueno, yo creo que nada más, nada, todo cosas muy sencillas y muy obvias, por decirlo de algún modo, pero que bueno, que en el flujo de trabajo diario, pues te hacen la vida más sencilla. Yo creo que esto, cada persona, cada vez que detecta que necesita algo y resulta que lo tiene lejos, pues lo que tiene que hacer es ir incorporando todas esas pequeñas mejoras poco a poco hasta que llegue a su sistema ideal, ¿no? Para organizar el escritorio o lo que sea, su estación de trabajo. Y bueno, una cosa importante, esto no toca directamente aquí, pero por ejemplo el tema del archivo, el archivo físico, yo en mi casa también lo tengo con, bueno, similar a lo que tengo Luis. Hace muy poquito me compré también una carpeta de esta, este acordeón, me parece súper útil. Eso lo uso básicamente para el material de apoyo y lo demás lo tengo en archivadores de estos clásicos de toda la vida, ¿no? Distribuido por qué es, básicamente. Tengo uno para facturas, tengo otro para documentos que pueden ser temas relacionados con la salud, con los médicos, tengo otro para temas de los vehículos, tengo... Entonces lo tengo un poco distribuido de esta manera. En mi oficina la empresa ya es diferente porque, bueno, ahí la estructura que seguimos es un poquito... Es un poquito distinta, pero bueno, que tampoco se aleja mucho en su base conceptual de esa. Y pues nada más. Así sobre la marcha tampoco se me ocurre nada. O sea que... No lo sé. Sí, más o menos. Trabajamos todos parecido. Porque yo ahora que lo decías, yo es verdad que en la mesa tengo el teclado, el ratón, pero yo sí que por precisión necesito trabajar con ratón, no puedo con el trackpad, la bandeja de entrada y luego lo que tengo es un lápiz, un boli y un cuadernito pequeñito también de hojas desplegables para las capturas. Y luego tengo un cuaderno más grande porque hay veces que quería, quiero pensar algo, quiero hacer y antiguamente cogí un papel cualquiera y me ponía ahí a dibujar. Ahora prefiero tener un cuaderno siempre a mano porque primero no tengo mil papeles sueltos por la mesa y segundo porque luego cuando echo la vista atrás los tengo todos ahí guardados. No tengo por ahí una realta isla de papeles que no sé qué hacer con ellos. Pero vamos, que llegué a eso por casualidad. Llegué porque tengo un montón de cuadernos en casa a la mitad o tal y empecé a darles uso así. Y ya me he acostumbrado. Así que yo creo que, no sé, más o menos ha quedado claro que intentamos tener un sistema limpio, replicable y siendo más o menos lo que hemos comentado antes de que tengamos las cosas cerca, que lo que usemos más accesible y que sea un sitio cómodo. Vale. Yo si os parece, podemos dar por terminado este episodio de Aprendiendo GTD. Si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en iTunes o en iVoox para dar a conocer el podcast. Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com En nuestros Twitter personales, el mío es arroba manolo-molero El mío es arroba lsblasco El mío es arroba spantigarramos O en el Twitter del podcast, que es arroba aprendegtd Y luego ya en nuestro grupo de Telegram o en la comunidad de Slack que ha alcanzado los mil usuarios y tenéis el enlace en el texto que acompaña a este audio. Y sobre todo, disculpad la voz que tenemos todos, porque yo por lo menos llevo toda la semana fónico y he llegado a grabar de milagro. Muy bien, pues nada, nos vemos hasta el siguiente. Un abrazo a todos, un saludo. Un abrazo. Chao. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal!